hola chicas como están espero que se encuentren muy bien aquí saludando las de con nueva cuenta su amigo divoneos y en esta ocasión es un diseño muy bonito muy pues a la moda en temporada en efecto marmoleado todas las uñas van a ser igual con el efecto marmoleado pero vean que marmoleado tan bonito aquí lo que estamos haciendo es aplicar la primer perla son dos es una perla o sea son dos bueno es una perla pero está matizada con un color del color más suave al color más oscuro así como ya se los había dicho anteriormente es agarrar primero el color suave y agarra matizándolo un poquito con el color oscuro que como lo pueden observar y después le vamos a girar la perlita antes pues al ponerla en la base del tip la vamos a girar para que se mezclen esos dos tonos y salga el efecto marmoleado que les digo aquí solamente lo vamos a planar recuerden que no lo tienen que difuminar solamente es a planarlo no difuminarlo por eso es tienen que tener más o menos el cálculo de agarrar la perlita suficiente como para que no estén limpiando o retirando mucho mucho acrílico aquí como pueden observar pues ya retiré lo que no lo que no quería y aquí en el dedo anular vamos a hacer la misma técnica vamos a estar aplicando la perlita matizada con un color café más oscuro estamos utilizando un cover de obelín que es el que utilizo yo para hacer las almendras o así y lo estamos matizando con un color café un color café el que tú tengas lo estamos matizando solamente al momento de aplicarlo en la uña como puedes ver yo giro el pincel dándole vuelta y solamente lo voy acomodando a palmaditas no lo voy difuminando ni barriendo ustedes pueden observar aquí que solamente lo palmeo y va saliendo así como que el color si ves que tú no que tu perlita no quiere correr al momento de palmear la puedes humedecer más el pincel para este pues que siga corriendo yo como pueden ver ustedes aquí yo lo estoy palmeando y está corriendo casi hacia punta solamente en punta voy a poner un poquito más de este acrílico matizado con el otro que es el tono café y ya de una de una vez solamente ya voy palmeando ahí quedó la aplicación vamos a hacer la aplicación de estas últimas dos uñas como la es la misma técnica en las últimas dos uñas pero chicas yo se los quise mostrar pues como para traerles el vídeo un poquito más completo verdad como pueden observar también me lo estoy aplicando en mis manos en mis mano perdón en esta ocasión solamente las aplico recuerden que yo ya no me aplico mucho lo que son las uñas o los diseños en mis en mis manos porque me da la alergia pero este me lo que me he fijado o he notado que si me los me las hago solamente un día dos días a la semana o así no me sale la alergia o sea no me hace reacción no me hace problema entonces pues es el ese es algo bueno para mí porque yo también quiero hacer los diseños en mis uñas para que se vea más real el diseño no que en una manita de práctica si se ve bien pero no se ve tan real pues en una mano real vea obviamente entonces aquí vuelve palmeando miren yo estoy aquí palmeando solamente y yo cuando ustedes ven que yo retiro el pincel de la cámara es porque voy lo humedezco para tener más facilidad y poder hacer que el acrílico corra un poco más aquí es solamente voy a aplicar la última perlita de igual manera ustedes pueden observar chicas que yo le doy vuelta a la perla sea como que la giro para que el color se mezcle entre para que los colores se mezclen entre sí y me pueda salir el marmoleado que yo que me gusta que yo quiero ustedes pueden observar ahí que así es cómo va quedando aquí vamos a aplicar otra vez la misma técnica como les dije anteriormente y aquí solamente en área de cutículas y hay que presionar con la punta del pincel aquí esto no importa que lo presiones bien presionado en el área de cutículas sin llegar a tocarla para evitar levantamientos pero si es muy importante que la presión es bien para evitar que quede levantado esa zona y no te llegue a entrar humedad es muy importante chicas que la zona de cutículas siempre esté bien sellada porque si no la sellamos bien aunque la limemos aunque le damos la mejor limada pero no está bien sellada va a quedar levantada entonces por esos partes levantadas puede que entre humedad y pueda hacer una reacción bajo la uña verdad porque pues imagínense de aquí a que se quiten las uñas acrílicas toda la humedad va a estar ese tiempo ahí guardada entonces puede ser que te llegues a ocasionar un hongo en tu propia uña o así o en la uña de la clienta pues no queremos que la clienta vuelva y te diga que le formaste un hongo verdad entonces pónganse lobas pónganse perritas y seguen bien ese área de cutícula aquí terminamos la aplicación como ustedes pueden observar aquí solamente voy a poner un poquito de color nude pero solamente el nude así un solito puesto que se me había se me había faltado esa punta perdón es el lateral de la punta de aplicación de color aquí vamos a empezar a encapsular de área de peralte aquí si vamos a difuminar vamos a empezar a encapsular desde área de peralte con una perla mediana vamos a difuminar muy bien lo que es donde empezó la perla y difuminarla muy bien hacia área de punta para que vaya sellando todo lo que es la base de la uña que acabamos de hacer vamos a aplicar otra perla en área de cutícula ustedes pueden observar que yo la aplico casi en cutícula la jalo un poquito hacia punta después me la llevo de lado a lado pero siempre presionando el área de cutícula muy bien y después voy difuminando perfectamente hacia área de punta para que el acrílico que me vaya sobrando vaya cubriendo todo lo que es la base de la uña y evitar que me queden pues partes sin encapsular y al momento de limar me los vaya a llevar entonces aquí ya terminé de encapsular ahí como quedó encapsulada las cuatro uñas esa es la uña del pulgar que también la hice para ustedes y aquí vamos a empezar a limar recuerden que cuando yo limo en mi propia mano es cuando salgo mucho de me salgo mucho enfoque entonces hay una disculpa si me salgo mucho pero pues trato de hacer lo que más lo mejorcito porque la verdad está difícil limar aquí en lo que es pues en cámara sin salirte de la del mismo enfoque aquí el ime con con la lima 100 como ustedes pudieron observar y aquí vamos a empezar a limar con el drill es muy importante si estás empezando con el drill cómprate una punta de seguridad este amiga o amigo cómprense una punta de seguridad para evitar cortar a la clienta oa ustedes mismos si es que están practicando con sus propios dedos entonces tienen que tener mucho cuidado en esa parte porque la verdad duele bastante si se hacen el anillo de fuego el anillo de fuego porque así que van a preguntar las que son nuevas son las cortaditas que te haces en el área de cutícula esas son el anillo de fuego esas arden pero que si arden yo me las llegué a hacer bastante bastante bastantes veces cuando yo empezaba a hacer las uñas acrílicas y la verdad duele muchísimo aquí estamos puliendo hay que pulir muy bien la base de la uña y aquí quitar filos de faldones y de punta hay que hacerlo perfectamente bien porque recuerden que unas uñas filosas son peligrosas para todas las que son amas de casa o a las personas que tienen niños pueden llegar a rasguñar los oa lo mejor hasta los esposos entonces hay que quitar bien los filos ya terminando de pulir hay que limpiar muy bien la superficie yo ya lo de limpia en este caso o irte a lavar las manos si tienes un baño cerca de tu área de trabajo prestárselo a la clienta para que se lave las manos perfectamente bien y así te asegures que se retiró todo el polvo que pudiera haber en las uñas aquí solamente vamos a aplicar lo que es el gel este gel es para pegar foil ustedes ya saben que yo lo utilizo también para pegar los cristales entonces es lo que vamos a estar haciendo aplicar el gel primeramente para pegar foil para en esta ocasión aplicar los cristales y después vamos a cubrir esta misma olla dándole el finalizado con nuestro top gel finalizador ya para que las uñas queden listas recuerden que yo siempre les he aconsejado o de hecho les he dicho en mis vídeos anteriores que hay que aplicar el gel el top más bien no el top más bien si van a estar utilizando este tipo de gel que es para pegar foil si lo van a estar utilizando como lo utilizo yo hay que aplicarlo en toda la base de la uña sirve que te protege mucho más tu decoración o más tu diseño porque como ya es un poco más grueso este te va es una protección extra a lo que es la uña y este sin embargo si lo ponen solamente donde están los cristales solamente que lo pongas con un liner con un liner con un pincelito de esos delgaditos porque yo lo he puesto con la brochita del gel y me quedan como como si fueran escaloncitos entonces como si el gel se abriera y al momento de aplicar el top gel esos imperfecciones esos errores se ven entonces yo por eso lo que hago es aplicar una capa delgada o sea no la no agarro las cantidades de este gel solamente lo necesario y lo aplicó como si fuera como si le estuviera dando el finalizado lo que es la uña para para cómo se evitar eso esos problemas que ya me habían pasado anteriormente entonces yo por eso es es que lo hago así de esa manera espero que ustedes les guste y espero que también ustedes lo hagan así que me hagan caso porque eso sí sí es si pasa así de ahí si llega a suceder que se abre el gel si no lo aplicas de arriba hacia abajo cubriendo toda la uña como que se abre entonces este queda feito queda feo es un pues es un consejito que yo les puedo dar verdad que queda feito y pues yo quiero que ustedes hagan un buen trabajo entonces aquí ya vamos a hacer la aplicación de los últimos cristales que es en el dedo índice vamos a aplicar de igual manera el top gel este que les digo para pegar foil y después de esto pues aplicamos nuestros cristalitos al área de cutícula va en zona de cutícula creo que los puse alrededor así muy padre esperen el vídeo de mañana que voy a hacer unas uñas que van a ser muy sencillas pero la verdad están muy bonitas las he visto en instagram es un diseño súper súper sencillo pero es este pues mi idea mi recreación pues es como la idea de ese vídeo es la recreación como esas uñas pero con mi técnica espero que les guste espero que le den cariño también igual que a este vídeo porque recuerden que yo subo los vídeos para tratar de ayudarlas a enseñarlas a ustedes chicas recuerden también suscribirse aquí vamos a perdón aquí vamos a dar finalizado lo que es el diseño y también les quiero decir antes de irnos recuerda que si te gustó el contenido si te gustó el vídeo dale un like a este vídeo suscríbete al canal si no estás suscrita o suscrito y deja sus comentarios de parte de aquí de la de parte de la cajita de comentarios aquí abajo del vídeo de este vídeo aquí salgo los comentarios para que tú comentes o les ponga lo que tú quieras con lo que quieres decir que le que te gustó que le faltó que te hubiera gustado que le hubiera puesto a este diseño y otra cosa también activa la campanita de notificaciones para evitar que te pierdas cualquier tipo de vídeos que yo esté subiendo a diario o sea la campanita sirve para que te avise youtube cuando yo suba vídeos entonces pues aquí vamos a estar dando el finalizado ya como lo pueden observar vamos a seguir muy bien lo que es pues la base de la uña donde aplicamos el otro gel recuerden que el gel de para pegar foil si usted no lo se veían bien se van a dar cuenta porque en momento aunque ustedes se que el gel en lámpara el gel para foil queda pegajoso es el resultado final espero que les haya gustado bastante como a mí a mí me encantó este diseño la verdad si lo quieren recrear recréenlo compártan compártanmelo por instagram y yo con mucho gusto les estaré dando mis opiniones la verdad me gustaron mucho las uñas son de número 4 estar muy padre y sin nada más que decir yo me despido soy su amigo divo neos y nos vemos el próximo vídeo chaito valdez